UPTC, 60 años, liderando excelencia en la educación superior. Hoy vamos a hablar de los títulos en las publicaciones científicas o académicas, también denominadas opúsculos. Recuérdese que el opúsculo es una publicación pequeña, corta, generalmente de carácter disciplinar. Nosotros solemos creer que hablamos de títulos y de subtítulos, pero en redacción científica, cuando nosotros hacemos analogía o hacemos paridad entre título y el número que lo antecede, tenemos unas denominaciones específicas. Por lo tanto, cuando hablamos de 1.1, por ejemplo, marco teórico, tendremos allí un capítulo y un nivel. Cuando decimos 1.1, definiciones pertinentes, tendremos allí dos niveles y un subcapítulo. Cuando decimos 1.1.1, conceptos, tendremos allí un tercer nivel y a la vez tendremos allí un inciso. Posteriormente, podemos seguir hablando de cuatro niveles y tendremos un subinciso, de cinco niveles y tendremos una parte, de seis niveles y tendremos un subaparte y así sucesivamente. Sin embargo, cuando nosotros redactamos una publicación, es pertinente no olvidar que podemos llegar hasta los tres niveles, es decir, capítulo, subcapítulo e inciso. Más allá es complicarle la vida al lector y recordemos que la comunicación, tanto oral como escrita, no se trata de lo que yo quise decir o escribir, sino de aquello que me entendieron. Por lo tanto, un consejo útil cuando nosotros redactamos es abrir solamente tres niveles o abrir solamente hasta el inciso, de manera tal que nuestro lector pueda comprender. También es supremamente riesgoso y de alguna manera no es plausible que en una publicación académica vayamos de un capítulo a un subcapítulo y a la vez a un inciso sin hacer las explicaciones del caso. Siempre que abramos un numeral es pertinente recordar que por lo menos habrá tres o cuatro elementos o tres o cuatro líneas que lo puedan explicar para que no haya simplemente una enumeración que no conlleve ningún esfuerzo disciplinar o ningún desarrollo temático.